de Sevilla está llena de gente procedente de todas las partes. Según han dicho las encuestas, Sevilla han venido gente de todos los países, Francia, Alemania, Italia, Portugal, todos los países, toda la gente está en la Feria de Sevilla. Estos días la gran feria llena las calles de luz y alegría. Sobre todo los vestidos de lunares rojos y blancos llaman la atención. Todo el mundo está preguntando que de qué año son estos vestidos. Estos vestidos han sido ya durante muchas décadas y décadas fundamentales en la Feria de Sevilla y como no cabía duda en el año 2024 se siguen luciendo, se siguen luciendo en las calles de Sevilla. El azul también es muy bonito, todos ellos característicos por ser vestidos largos que llegan casi al suelo. También hay que destacar los peinados. Los peinados son muy especiales durante la Feria de Sevilla. Sobre todo los moños, los moños con flores, con rosas. Es característica la flor roja sevillana de muchos años atrás ha dado mucho de qué hablar, sobre todo la flor y el tulipán. ¿Qué opináis?